Bueno, efectivamente se siguen recabando datos de prueba por lo que respecta a una denuncia por este delito de índole sexual, que luego de que ya se recabaron primeramente lo que es el certificado médico, se ha descartado lo que es la violación y se continúa por lo que es el delito de abuso sexual. Bueno, hay que recordar que por el tipo de delito que se trata de índole sexual y que es en agravio de una menor, la cual, dada la consecuencia o la cuestión de la vulnerabilidad en la que se encuentra por ser delito sexual y es una menor de edad, se requieren o son actos de reserva en cuanto a investigación. Sin embargo, la misma menor en su testimonio, al momento en que sea recabada por el agente investigador, si tiene datos que puedan señalar para identificar al probable responsable, lo hará dentro de este mismo contexto. La afectada está rendiendo ya su testimonio con respecto a eso y le reitero que son actos de reserva por la cuestión de índole sexual y que se trata de un grupo vulnerable. En un momento dado, cuando ya se requieran los actos de investigación, lógicamente si se requiere para llevar a cabo el acto de molestia, será requerido para que rindan.